Hola a todos, soy Melisa Castro y hoy les vengo a hablar un poco de la serie de Censurados. Es un proyecto nuevo que se está realizando, que lo estamos haciendo con muchas ganas. Esto contiene un poco de acción, de drama, comedia y también un poco de erotismo. Y nada, espero que lo disfrutéis, porque a nosotros lo estamos pasando genial. Haciendo todo esto. Mi personaje es Sofía, es una joven de 22 años, que realmente es sola, una chica solitaria. Aunque esté rodeado de muchos amigos y tal, es una chica que siempre ha estado sola, no tiene padres. Y también es honesta, sincera, con muy poco tacto a decir las cosas. No se considera una mala persona, pero sí una mala mujer con los hombres. Esta experiencia, la verdad, estoy pasando genial. Es algo que nunca había hecho. Cuando me lo propusieron Carlos y David, no me lo pensé dos veces, la verdad, porque... Es algo nuevo que voy a hacer en mi vida. Estoy haciendo más bien y para que... Bueno, estoy pasando genial con mis compañeros. Pues el feeling con todos mis compañeros, genial. Con David González y Carlos Piedraíta, que son los productores, también muy bien. Nos llevamos muy bien con ellos, nos reímos mucho. Y la verdad es que nos estamos pasando muy bien con cada escena que grabamos, cada capítulo y todo. Le ponemos nuestras ganas para que, sobre todo ustedes, que son los espectadores, se rían y se queden con ganas de ver más. Bueno, ya habéis conocido un poco de mí y de mi personaje Sofía. Les espero a todos vosotros a que nos sigáis en Facebook, YouTube y en nuestra página web. Un besito enorme. ¡Mua!